Hola chavales, buenas noches. Sí, ayer os comenté que perdí el primer partido, ¿no? 6-4-7-5 me parece. Y nada, hoy el segundo lo gané yo. Solamente acabamos con la luz artificial porque fue un partido bastante larguito, dos horas más o menos. ¿Y ustedes están bien? Bueno, ahora me voy para casa a ducharme y tú que cazzo aspetti a venire qua. A Tenerife si está bien, anche cuando es buio, porque si está de Dios. ¡Vamos, vamos, 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 chicos!